Ya que Dios ha dispuesto que hasta aquí te haya servido Otro bromo para mi puesto hasta dejar al enemigo vencido Es Nicaragua mi patria querida, es Nicaragua mi gran nación Por ti seguiré peleando, defendiéndola de ciudad en ciudad Hasta veré tu cielo brillando, brillando el sol de la libertad Las fuerzas me fallan, me siento morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video